...mujer capitán en un vuelo comercial o militar. Sin duda las mujeres hemos hecho grandes avances en varios sectores, aunque aún queda camino por recorrer. A continuación conocerán a dos pioneras latinas de la aviación quienes nos cuentan sus historias de sacrificios y perseverancia y cómo lograron abrir sus alas. Lo que yo quería era entrar en la Fuerza Aérea. Yo quería ser militar y usar el uniforme. Eso era mi sueño. La retirada del índice coronel Olga Custodio nació en San Juan, Puerto Rico y se crió dentro de un ambiente militar. Su padre era sargento y pertenecía al regimiento puertorriqueño de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, conocido como los Borenkeniers. El común militar para mí era algo increíble. Increíble. Y entonces aprendí de él. Y además la vida militar nos trató muy bien a toda la familia. A los 15 años, Olga y su familia habían vivido en Taiwán, Irán y Paraguay. Un año después regresaron a Puerto Rico y Olga se registró en la universidad donde se enteró que existía un programa de capacitación para oficiales de las reservas militares. Él lo que me dice, bueno, tenemos una sororidad aquí de mujeres que apoyan a los cadetes. Yo quiero usar el uniforme y quiero ser cadete. Le pidieron que tomara un examen escrito y así lo hizo, pero le informaron que no lo había pasado. Años después, supo la verdad. Entonces se había calificado y de una forma sobresaliente. Sí, me enteré que no admitían mujeres en ese programa, en ese entonces. Era 1969. Decepcionada, Olga decidió estudiar Administración de Negocios y también trabajaba en las oficinas de una aerolínea en donde conocería a su esposo, Edwin Custodio. La pareja se casó y tuvo una hija. Justo unos meses antes de que Olga cumpliera 26 años, la Fuerza Aérea empezó a aceptar a mujeres en la escuela de pilotos y ella se presentó. Diciembre 29 de 1979, me acuerdo bien la fecha, recibimos el telegrama que me habían aceptado. Me tomó 10 años en poder lograr llegar a ese punto. Al año y medio, Olga se convirtió en la primera latina piloto en la Fuerza Aérea. Aunque volaba aviones de guerra, por ser mujer, a Olga no le permitían pilotar un avión en combate y decidió ser instructora. Mis primeros estudiantes, varones, cada vez que yo les iba a enseñar una técnica, siempre me cuestionaban. ¿Tú estás segura que eso es así? Y yo, con mi paciencia, buscaba el libro, le abría la página y le decía, aquí dice esto y esto y esto. Y cuando se graduaron, me dieron las gracias. Ocho años después y con dos hijos, por razones familiares, Olga dejó la aviación militar para seguir una carrera como piloto comercial. De nuevo, tropezó con otra barrera. Habían pilotos capitanes anticuados y no entendían por qué una mujer estaba en la cabina de vuelo y pues a cada rato me retaban. A finales de los 80, Olga se convertiría en la primera piloto latina de la aerolínea American. Para la capitán Linda Powell, también de la aerolínea American, ser la primera latina capitán y la más joven en lograrlo, le costó sacrificios y mucho esfuerzo. Yo no me doy por vencida fácil. Así que una vez que decidí, bueno, voy a probar, empecé. Conversamos en la cabina de vuelo de un 777-300. Yo quería ser doctora y ya me estaba preparando para ingresar a la facultad de medicina y tuve un trabajo en verano con una línea aérea y empecé a ver que era algo que me interesaba bastante. Powell, oriunda de Argentina, perdió a su padre de niña y su madre la trajo a ella y a su hermano a Miami y los crió como madre soltera. Mi mamá trabajaba con una línea aérea, con taca. Entonces mi mamá y todas las amigas estaban trabajando acá en el aeropuerto de Miami. Eso también le influyó a seguir su deseo de ser piloto, como nos contó su madre, Mabel Pfeiffer, quien a sus 88 años todavía trabaja como auxiliar de pasajeros. Linda tenía 15 años y entonces me dijo que iba a ser piloto. Yo decía, oigan, no, son cosas de chico. No, estaba clara. Aunque existían obstáculos. No podía pagarme lesiones de vuelo en una escuela calificada porque era demasiado caro. Tenía dos trabajos. Estaba enfilando aviones y también le pagaba un instructor. Y desde entonces no ha dejado de volar. Primero pilotando vuelos domésticos y ahora vuelos transcontinentales. Como ven, la oficina es bastante chica. Y si los colegas respetan la habilidad que uno tiene y la capacidad que uno tiene, los obstáculos son mínimos. Ella señala que como ya había pilotado otros aviones, no hubo tanta resistencia por parte de sus colegas varones que la mayoría de las veces ni conoce hasta que llegan a la cabina. Por eso el entrenamiento es tan importante, porque tenemos que todos operar de manera estándar. ¿Cuál dirías que es el aspecto más difícil de tu profesión? A medida que uno va envejeciendo, el cuerpo no reacciona de la misma manera a los cambios de horario. Y aunque le apasiona su exigente carrera, como madre de dos hijos, hay aspectos difíciles. Uno no está para el cumpleaños, no está para cuestiones de escuela, no está para días importantes en la vida de ellos. Como capitán, antes de cada vuelo, tiene que hacer una revisión del avión por afuera. Después sube y revisa el interior. ¿Qué tú sientes a estar al mando de una nave así tan grande? Es algo bastante profundo. Uno siente la responsabilidad y el honor de poder tener una posición así. Y la parte técnica, uno se siente básicamente unido al avión, como si fuera a estar fuera de la vía. Además de sus 30 años como piloto comercial, la capitán Linda Powell es solo una de 8 instructoras de aviación para la aviolínea American. Por lo tanto, dice que en un futuro muy cercano le encantaría ver a más latinas sentadas en ese asiento izquierdo de la cabina de comando. Piensen en la aviación. Es una muy buena oportunidad, porque todos nosotros ahora nos estamos llegando al punto de que nos vamos a retirar. Me traje todo lo que me queriste. Cuando usted ve a su hija, ¿no?, como capitán, ¿qué piensa? Un orgullo tremendo, como mujer latina y teniendo una posición tan importante como tienen, ¿no? Hace poco, la aerolínea le pidió a Linda que recogiera el nuevo Boeing 787 de la fábrica, una responsabilidad que es un privilegio. Una chica que nació en un pueblo, en San Pedro, en Argentina, que vino acá como inmigrante, sin nada. Poder llegar a esa oportunidad, se me cajeron las lágrimas y yo no lloro fácilmente. Por otra parte, Olga dice que extraña navegar por las nubes, pero disfruta sus charlas con jóvenes interesados en las ciencias y la aviación. Querer es poder. Tienes que querer hacer algo para poder lograrlo. Porque si tú no lo quieres, nadie lo va a querer por ti. Y sin duda estas dos mujeres son ejemplos a seguir. Y sin duda estas dos mujeres son ejemplos a seguir.